La competencia Miss México 2023 que lleva a sus ganadoras a tres competencias internacionales que yo conozca ya comenzó su batalla por la corona y el grupo de 32 candidatas están haciendo de las suyas para llevarse la oportunidad de ser México ante el mundo. La competencia mexicana me parece buena porque hay muchas chicas que me encantaría que estuvieran en otras plataformas. Pero como es en esta tienen que bajar su nivel de proyección escénica porque la ganadora es la que va a Miss Aburridera Mundo 2023 por lo que quizás no todas serán fulminantes en este video dando lo que nos gusta que es show. Sin embargo puede que si haya porque otra de las coronas que se entregará es la Miss Grand México y una más al Top Model of the World por lo que se nos puede colar una que si quiera dar super show. Vamos a analizar lo que fue la presentación ante la prensa de las candidatas a este certamen nacional de México. Aguas calientes. No gustar ni un poquito en pasarela. Se percibió muy simple y sin gracia igual que su estilismo. El vestido estaba bonito. Baja California. Un poquito más animosa. Me encantó ese atuendo que utilizó. Ya se le ve la madera de Top Model y lo hizo muy bien. Baja California Sur. A pesar de su baja estatura la chica es muy linda de rostro pero aún le falta más preparación en proyección. Campeche. Si esta niña se enfoca en una pasarela más atractiva a la vista sería un buen plomazo porque está hermosa y luce muy Miss. Chiapas. Esta sí me gustó. Tiene buena pasarela. Espectacular su presencia. El vestido bien cheveróngolo. Y se ve que tiene buen cuerpo. Chihuahua. El porte de esta mujer es magnífico y su cuerpo se percibe espectacular. Hermosísimo look. Sencillo pero se vio regia. Ciudad de México. También tiene buen porte y lució atractiva. Otro de los rostrazos pero sí tiene que subirle a la locochotomina. Coahuila. Otra de las que veo perfilando a ser top. Amado Cristo. Qué pasarela tan regia. Y ella empoderada. Buen atuendo. Súper bien. Colima. Se ve chiquita pero picosa. Es una niña muy bella. El conjunto está bien para lucir en esta primera presentación. Durango. Esta candidata también tiene madera de top model. Aunque tiene que trabajar el control de su pisada. Lo hizo bien. Estado de México. Se impone por su altura. Se le ve buen cuerpo. Esos ojazos y rostro están súper bien. Algo en su caminar no me agrada. Guanajuato. Ojitos con ella que se puede estar metiendo fuerte en la pelea. Tiene cara de mismundo. Por lo menos así la percibí. Guerrero. Flojona en pasarela. Va como contando los pasos. Aunque al posar sí me fascinó. Tiene un rostro bastante maduro. Hidalgo. Cuando empezó dije la va a tirar toda. Y sí la dio. Pero a medias. No me enamoró del todo. Pero se ve una chica muy atractiva. Jalisco. Su buen control de pasarela me gustó. El atuendo que utilizó fue para causar sensación y lo logró. Su arreglo personal fue bien. Michoacán. Es de las bellas que aún veo sin estrella. Si se pone más avispada en pasarela la daría. Por ahora solo me gusta el rostro. Morelos. Me fascinó esta chica a nivel deporte y físico. Su look diferente es un plus. Y se ve que es arriesgada por el atuendo. Nayarit. Tiene baja estatura. Pero eso no le impidió lucirse por su belleza. A nivel de pose espectacular. Y tiene muy buena pasarela. Nuevo León. De los máximos portes de la edición. Y en pasarela también tiene su impacto. Se ve mujerón y su arreglo personal excelente. Oaxaca. La chica no me pareció del todo destacada. Pero tiene puntos a favor que espero repotencie en la competencia. Si se puede. Puebla. No va para el baile por el momento. Tiene un rostro de muñeca increíble. Es lo que se apreció. Pero su pasarela es simple. Querétaro. Amiga. Curso intensivo de pasarela y proyección escénica. Y de paso dominio de tacón también. Se le ve buen cuerpo. Quintana Roo. Otra que necesita aprender a dominar los tacones. No se observó bien. Pero creo que es bella. Casi nos besa el piso. San Luis Potosí. Mmm. Tiene un buen buru bumbun. La chica vistió muy jovial y atractiva. Se ve que es linda. Y si me agradó muchísimo. Sinaloa. Agárrate miso que esta se vino bombita. Comiéndose la pasarela y bien montada. Es muy bella. Esta chica la puede dar toda. Sonora. Vestida para el carnaval. Está un poco flojona en pasarela. Su belleza se me hizo mucho a las brasileras. Tiene ángel. Tabasco. Esta mujer es muy segura de sí misma y sabe cómo explotar su belleza. Amo el juego de rostro que tiene. Vestido Next. Tamaulipas. Sencillamente top model of the world. Aunque sí tiene que trabajar el control de la pasarela. Pero se puede sacar buen partido. Tlaxcala. No sé por qué se me hizo tan señorial. Quizás fue por el vestido que utilizó que no gustar. Pero la chica tiene su atractivo. Vera Cruz. Tiene buena pasarela. El vestido sin el listón hubiese lucido más. Debe manejar mejor su rostro. Pero sí se destacó. Muy bien. Yucatán. Tiene una pasarela bastante teen. Y ese look para nada le favoreció. Si no es por su forma de posar, le hubiese dicho Next. Zacatecas. Amo los ojos de esta mujer. Su rostro es lindo. Pero hasta allí por ahora. Su pasarela no me gustó. No la vi tan fuerte. Estas son las 32 chicas que están compitiendo en Miss México 2023 en su presentación ante los medios. Mientras les fue impuesta la banda para la competencia. Y ahora me voy con el grupo de candidatas que me parecieron destacables en esta primera vista. Como ustedes me lo pidieron. Y allí están. Tamaulipas. Chihuahua. Coahuila. Veracruz. Guanajuato. Baja California. Chiapas. Así concluyo este video. Y espero que pueda llevarles la cobertura completa. Porque no me apetece mucho seguir las competencias del Miss Mundo. Me parecen sumamente aburridas. Y nunca puedo deducir e imaginarme quién pueda ganar. Por los 10,500 Fast Track que tienen en competencia. Que al final todos se suman. Y verlos como que mmm mmm. Pero les quise cumplir a todos los mexicanos que me han estado pidiendo que haga la cobertura de Miss México. Que lo siento chicos. Hay mujeres muy atractivas y divinas. Que repito me encantaría verlas en otras competencias. Eso sí. Estaré pendiente para ver que Fast Track me llama la atención. Para así poderles hacer un análisis y llevarlo ante ustedes. Por el momento es todo lo que tengo de Miss México 2023. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. Arroba Missolatino. En Youtube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video déjame un like. Si vas a comentar hazlo educadamente y no ofendas o serás eliminado. No dejes de suscribirte. Y nos vemos en otra ocasión. Chao chao.